Vamos a hacer una oración por la nueva semana. Amado Dios, gracias por una nueva semana. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Oro por cada persona que está mirando y haciendo esta oración del otro lado de esta pantalla. Que cualquier situación que han estado caminando o van a enfrentar, que tu gracia los tome ahorita y los levante, les anime, les llene de fuerza y sabiduría. Te pido que en este momento ellos sepan que tú los guardas, que los vas a proteger y que tú los vas a sacar adelante. Dile así, en esta nueva semana sabemos que hay días que la vida se siente abrumadora. Pero en esta semana vamos a encontrar nuestra fuerza, nuestro refugio y nuestra renovación en ti, Padre Celestial. Declaramos que esta semana tú serás nuestro refugio de protección. Declaramos que tú serás nuestra fuente de sabiduría. Pedimos que tú guíes cada paso y decisión que vamos a tomar. Necesito que tú seas mi guía y la lámpara a mis pies que me va a proteger de no tomar ningún paso equivocado y no entrar a ningún camino del maligno. Te amo mi Dios y confío en ti y te entrego mi nueva semana. Si lo crees, escríbeme en los comentarios y comparte esta oración con alguien que la necesite. Bendiciones.